Las exportaciones uruguayas crecieron 16,5% en 2022 con respecto al año anterior, al alcanzar un total de 13.356 millones de dólares. China fue otra vez el principal socio comercial con el 28% de las exportaciones. Esta realidad, de todas maneras, ha despertado preocupación en los exportadores por la evolución que ha tenido el tipo de cambio en el país, donde en el año cayó su valor en el entorno al 13%. A todo esto, la inflación en 2022 fue de 8,29%, fue más alta que en 2021 y además, nuevamente, por fuera del rango meta del banco comercial, aunque en el guarismo exacto que pronosticaron en la rendición de cuentas las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. Con estos datos sobre la mesa, ¿qué podemos esperar para 2023? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Giuliano Cantizani, economista, consultor senior del Servicio de Análisis y Pronósticos Económicos de CPA Ferrere. Cantizani, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, por favor. Giuliano, en primer lugar, ¿cómo definirías lo que fue el año 2022 en materia de exportaciones, sabiendo que hubo un momento de mayor rendimiento y luego, sobre final de año, uno de características diferentes? Bueno, tal cual como decís, el 2022 tuvo como dos mitades bastante marcadas. Si bien en el balance general cerró con exportaciones récord y, como comentaban ustedes, con un aumento de 16% respecto al año anterior, que ya había sido récord en su momento, esto se explicó sobre todo por los primeros seis meses del año, y capaz que los primeros nueve meses, y ya sobre el final tendió a deteriorarse un poco, sobre todo por el enfriamiento de China, en parte, también por una retracción de los precios de exportación, que habían alcanzado niveles sumamente altos a mediados de año, y sobre el final tendieron a corregirse la baja, y también por algunos factores de oferta local que contribuyeron a que bajaran. De todos modos, igual en el 2022, en materia de exportaciones, en materia de actividad general, al tomar el promedio del año fue un muy buen año. Ajá. ¿Y qué perspectivas podés trazar para el año 2023 en esta materia, sabiendo de dónde venimos? Bueno, para 2023 estos desafíos que ya empezaron a materializarse sobre la segunda mitad de 2022 están más presentes. Básicamente, el contexto externo que durante buena parte de 2022 y en el 2021 también había sido favorable para Uruguay, y ya comienza a volverse un poco más al verbo, por varios factores. Uno que ya había comentado, que es ese enfriamiento de China, sobre todo de la mano de la política COVID-0, que tenía restricciones sanitarias muy importantes, que implicó una fuerte desaceleración de la actividad. Esto ahora se ha flexibilizado un poco y se espera hacer la recuperación para este año 2023, pero que de todos modos no retornaría a los niveles que supo tener en el pasado, con las famosas tasas chinas, ¿no?, de crecimiento arriba del 8%, superiores al 10% incluso, en algunos mejores momentos. Eso no está arriba de la meta, si bien se espera cierta recuperación, sería una marcada desaceleración frente a los años anteriores. Y después, por otro lado, los precios de los commodities, como les decía, de los commodities que exportamos nosotros en Uruguay, que en este momento ya se encuentran en caída, pero se encuentran en niveles altos, en una perspectiva histórica. La perspectiva hacia adelante continúa corrigiéndose a la baja, en parte por esta menor demanda internacional. Y el otro gran riesgo que hay, eso en la mesa, es un riesgo de recesión en Estados Unidos, por supuesto que tendría consecuencias en el resto del mundo, de la mano de una política monetaria más restrictiva, con el fin de controlar la inflación, básicamente. Así que en resumen, el contexto externo que hasta hace un par de meses venía siendo relativamente positivo, ahora se está volviendo más adverso, y eso va a implicar un golpe sobre el sector externo en Uruguay y sobre la actividad en general para este 2023. Probablemente el tema de inflación ha sido lo que ha denominado la conversación en materia económica durante todo el año. Vamos a llegar a eso más adelante. Pero un asunto que se planteó expresamente sobre finales de año es el tema del tipo de cambio. ¿Cómo eso afecta a los exportadores que reciben su pago en dólares y luego cuando lo cambian aquí consiguen por ello menos pesos? Pero también allí está la incidencia que tiene en la inflación el tipo de cambio. ¿Cómo evaluás lo que fue la depreciación del dólar frente al peso uruguayo en este año 2022, que acabamos de cerrar, que fue del entorno del 13%? Sí. Bueno, como decís, en el 2022 el peso uruguayo, digamos, se apreció un poco más del 10% frente al dólar. Y esto tuvo varias explicaciones. Parte de los fundamentos que explicaba nuestra apreciación fue esto que comentábamos recién, el récord de exportaciones, ¿no? Al haber sido récord de exportaciones, se implicaba un ingreso de divisas muy importante y por lo tanto hacía que cayera el tipo de cambio. Otro de los factores que contribuyó fue la relativa estabilidad macroeconómica general, sobre todo la reducción del déficit fiscal, también varias calificadoras de riesgo mejoraron la nota de Uruguay y eso hizo que en un contexto en que los países emergentes estaban empeorando su riesgo país, digamos, Uruguay no solo lo mantuvo, sino que incluso se redujo un poco, lo cual también reforzó la confianza internacional, digamos, en el peso uruguayo. Y por otro lado también estaba la política del Banco Central de subir las tasas de interés, que esto hace, digamos, más atractivas las inversiones en pesos uruguayos que en moneda extranjera, por ejemplo, y también contribuía a fortalecer el valor del peso. Esto, como mencionabas vos recién, tiene, por un lado, un factor positivo, digamos, sobre la inflación, porque todos los precios que están denominados en dólares, al caer el tipo de cambio, se vuelven más baratos. También todos los bienes importados, al importarse con un tipo de cambio menor, también se traducen en precios más bajos para el mercado interno, o al menos no al alza, pero bueno, por el otro lado tiene este efecto negativo sobre la rentabilidad del sector exportador. Que en principio, durante la mayor parte del año, esto no fue un golpe muy duro para el sector exportador, porque gozaba, digamos, de precios de exportación récord, ¿no? La carne llegó a récord histórico, también la soja y otros commodities de exportación tenían precios muy tonificados, entonces podían soportar, digamos, una caída del tipo de cambio. Ya sobre los últimos meses del año que, como les decía, los precios de exportación arrancaban a caerse y el dólar continuó cayendo, eso sí ya empieza a ser un problema sobre la rentabilidad del sector exportador, que todavía, digamos, se mantiene en niveles adecuados, pero que de mantenerse esta situación de caída de los precios de exportación y caída del dólar, eso sí podría empezar a complicar un poco más la situación. Lo que hay es atraso cambiario o muchos dólares. Bueno, un poco difícil de contestar, pero, a ver, el Banco Central, por ejemplo, tiene... A ver, ¿qué sería esto del atraso cambiario, Carlos? Que es mejor explicar antes, ¿no? Básicamente, el texto del término del atraso cambiario no es un término como muy académico y por eso a veces se usa como con sentidos diferentes, pero está claro que quiere decir que hay como un problema con el tipo de cambio, de lo que no está donde tiene que estar. Y para saber si el tipo de cambio está donde tiene que estar, hay distintas estrategias, aproximaciones. La más correcta, desde mi punto de vista, es estimar como un tipo de cambio real de equilibrio y ver si el valor del tipo de cambio está o no alineado con ese equilibrio que se vincula con los fundamentos macroeconómicos a largo plazo de la economía. Esto el Banco Central lo calcula y, según sus estimaciones, en el último informe que sacaron, está por debajo del valor que indican sus fundamentos macroeconómicos. O sea que esto sería lo que he traducido más, simplemente sería el atraso cambiario, ¿no? Claro. O sea que, por lo tanto, al menos desde esa perspectiva del Banco Central habría un relativo atraso cambiario, que en realidad no es contradictorio con lo que decías vos de que abundante a dólares, ¿no? De alguna forma se explica este atraso cambiario por una llegada muy fuerte de divisas del exterior y los otros factores que contestaba antes yo. Ahora, es bueno señalar eso que decía Juliano con respecto a que no hay, salvo este factor que vos mencionabas, no hay alguien que determine si hay o no atraso cambiario y sobre finales de año es una cosa que se mencionó en varias instancias. Nosotros aquí hicimos en el programa varias entrevistas sobre el tema y obviamente siempre existe la tensión entre los que exportan y prefieren, que también desean un dólar a un mayor valor o que acompañe la tendencia internacional y está la necesidad del Banco Central de que lo primero que tiene que hacer es defender la moneda y por eso controlar el tema de la inflación, ¿no? Siempre existe esa tensión, no es nueva. Claro, igual, como yo mencionaba, el Banco Central no ha tenido una política específica de hacer bajar al dólar, ¿no? Lo que sí han habido otros factores, como estos que he mencionado, de las exportaciones, de la estabilidad macroeconómica y la reducción del déficit fiscal que ayudaron a que bajara el dólar y además el Banco Central fue como un efecto de segunda ronda, digamos, o sea, el Banco Central sube las tasas con el propósito de contener la inflación, que es como la respuesta manual que hay que hacer cuando sube la inflación, digamos, y eso tiene cierto efecto sobre la actualización del tipo de cambio, sobre todo en una economía como la Uruguaya, que el dólar está tan presente en la economía, ¿no? Es una economía bimonetaria. En otros países que no son bimonetarios o que solamente se mueven con la moneda local, estos efectos no se sienten tanto, pero en un país como Uruguay sí están más presentes. Juliano, para cerrar el tema de inflación, nuevamente, creo que es por quinto año consecutivo, la inflación del año estuvo por fuera del rango meta, tanto en el gobierno anterior como en este. La diferencia es que en este año la inflación estuvo dentro de lo que proyectó el propio gobierno en la rendición de cuentas. Explícanos someramente qué implica que no esté en el rango meta la inflación proyectada para todo un año. El objetivo del Banco Central y del gobierno general es la estabilidad de precios, digamos, que se alcanzaría con la inflación dentro del rango meta, que es entre 3 y 6%. Eso es la tasa de inflación que se entiende como saludable, por decirlo de alguna forma. ¿Qué implicaría que, por ejemplo, no hay un deterioro excesivo de los ingresos fijos? Cada vez que aumentan los precios, todos los que tenemos ingresos fijos en pesos, digamos, le hemos deteriorado nuestro poder de compra hasta que tengamos un próximo aumento. Bueno, tener la inflación en el rango meta, digamos, ayuda a controlar este tipo de efectos. De todos modos, en Uruguay, si bien el rango meta oficial es, como decía, entre 3 y 6%, antes era entre 3 y 7, estamos acostumbrados a lidiar con una inflación más bien de alrededor del 8%, y de alguna forma el rango meta no declarado ha sido tener la inflación por debajo de 10, digamos. Y en este entorno... O sea, hay una cosa como aspiracional y otra que se transforma en la realidad, digamos. Claro, sí, sí. O sea, tomamos el promedio de los últimos, no sé, 20 años, te da ahí entre 7 y 8%. Y es una inflación que tanto las autoridades como, no sé, los ciudadanos, digamos, hemos aprendido a lidiar con ella y no sé si nos sentimos cómodos, pero tenemos formas de protegernos contra este tipo de inflación. Ahora los consejos de salario, cuando negocian, los aumentos en general están pensando en una inflación de ese entorno y no una inflación dentro del rango meta. También, bueno, el gobierno cuando hace sus planificaciones, por eso, de alguna forma, hemos sabido protegernos contra esa inflación y no es tan perjudicial tenerla en ese rango, aunque sí tiene otros riesgos, que por ejemplo, que cuando hay shocks más adversos como los que subimos este año, de que la inflación se dispare y que se salga del 10%, que es como la barrera más psicológica que tenemos todos, y ahí se arranca ya a tener unas consecuencias más severas, digamos. Claro, claro. Justamente días pasados el colega Nicolás Luzich escribía eso en su cuenta de Twitter, que si bien la inflación había estado por arriba del rango meta, era exactamente el promedio de los últimos 10 años. La pregunta que te trasladó ahora para cerrar este asunto, Juliano, es si ya debemos acostumbrarnos a una inflación del entorno del 8% o si en el futuro se advierte algunas medidas que puedan propiciar a bajar ese guarismo, sabiendo, y como tú destacabas recién, que la inflación es un impuesto a los que tienen salarios permanentes y en pesos, ¿no? Claro. Bueno, en principio no vemos que se concrete una baja sostenida de la inflación hacia adelante. Más bien esperamos que se estabilice en esos niveles históricos, digamos, entre el 7 y 8%. Sí, en este año 2023 quedaría una baja, más que nada por efecto de comparación, porque en el 2022 hubo un repunte muy importante vinculado a lo que comentábamos hoy del precio de los alimentos que se había disparado, así que era positivo, digamos, para el sector exportador, vendedor de carne, por ejemplo, pero para el consumidor uruguayo que veía el precio de la carnicería, por ejemplo, aumentar, eso era perjudicial y se terminó traduciendo en mayor inflación. Eso, para este año 2023, no está arriba de la mesa, más bien se espera lo contrario, que tienda a descender, y así, la carne es un ejemplo, esto ha sucedido con varios otros alimentos. También el otro componente que explicó el repunte inflacionario en 2022 fueron los combustibles, que, bueno, ya arrancó este año con una baja de combustibles, y se espera que no sea, al menos no sea un factor al alza en este año. Así que, por esos efectos que en el 2022 jugaron en contra, digamos, en el 2023 van a jugar a favor, y van a ayudar a que la inflación se coloque durante buena parte del año por debajo del 7%, y nuestra perspectiva es que cierre el año cercano al 7%. Pero después de eso, ya para el año 2024 y hacia adelante, esperamos que retornean los valores habituales que tenemos en Uruguay del entorno al 8%. Y todavía no vemos como un compromiso desinflacionario muy firme por parte de las autoridades, como para cambiar nuestra perspectiva. Juliano, cambiando de tema, el Presidente de la República se ha jactado hasta ahora de que el gobierno atravesó lo que atravesó con respecto a la pandemia, por ejemplo, sin aumentar impuestos. Y es más, para marzo de este año se tiene previsto el anuncio de una rebaja en el IRPF y en el IAS. Después veremos los instrumentos y el cómo. Esto se logra, entre otras cosas, porque se logró abatir un déficit fiscal que era una consideración importante el comienzo de esta administración. ¿Dónde estamos hoy? ¿Y dónde crees que vamos a estar al final de este año con respecto al rojo de las cuentas públicas? Bueno, bien. Los números de cierre del 2022 todavía no los tenemos, los vamos a tener sobre final de mes, pero va a cerrar en torno al 3% del déficit del sector público general, que, bueno, esto implica una reducción bastante importante respecto al 2019, por ejemplo, que está en el entorno del 5%. ¿Qué ha explicado esta reducción del déficit? Sí, básicamente han sido tres factores, o cuatro, si quiere. Uno está vinculado a esto de la inflación que veníamos hablando, que la inflación, digamos, que sorprendió al alza las proyecciones iniciales que tenía el gobierno. El gobierno había planteado unas proyecciones con una inflación bastante más baja y descendiendo durante todo el periodo. Y la inflación, de hecho, eso no ocurrió, de hecho, bueno, terminó en los guarismos que estábamos hablando recién. Y eso se tradujo, por ejemplo, en deterioro del salario real y deterioro de las jubilaciones. Y eso implicó caída de los dos de los rubros más importantes de las cuentas públicas, que son las facilidades y las remuneraciones del sector público. Que eso contribuyó, en la medida, a reducir el gasto público, básicamente, vía reducción del salario, que se traduce también en reducción de las facilidades. Eso, por un lado, también hubo una inversión pública por la vía tradicional, digamos, por fuera de lo que es TPP y otro tipo de contratos que no se contabilizan tan claramente en las cuentas que se publican para calcular el déficit fiscal. La inversión pública, sobre todo de las empresas públicas, se mantuvo en niveles históricamente bajos, lo cual también contribuyó a reducir el déficit. Y, por otro lado, también los ingresos que se mantuvieron relativamente estables, incluso en los momentos más peores, digamos, de la pandemia, se mantuvieron bastante resilientes, que también ayudaron a contrastar el efecto de caída de la actividad. Y, bueno, después, cuando la actividad se recuperó, también los ingresos, la recaudación pública, digamos, mejoró y también contribuyó a paliar el déficit. Así que, básicamente, fueron estos, por el lado del gasto, fueron principalmente caída de remuneraciones y facilidades y contención de la inversión. ¿Qué se espera hacia adelante? Bueno, un poco mencionabas vos recién en la introducción, nuestra perspectiva es que más o menos se estabilice en torno a los valores actuales, básicamente porque estos factores que mencionaban recién que habían ayudado a reducir el déficit empezarían a darse vuelta, ¿no? Claro. El salario real comenzaría a recuperarse. Bueno, ya empezó a recuperarse a partir de la segunda mitad del año 2022 y consolidaría la recuperación en 2003 y 2024. De hecho, el compromiso del gobierno de recuperar los niveles de 2019 sobre el final del periodo está bastante presente. Entonces, eso va a hacer que esto que jugó a favor, digamos, en las contras públicas en los años anteriores, comience a jugar en contra, vía recuperación del salario real del sector público y vía recuperación del salario real general, que se traduce en aumento de las jubilaciones y, por lo tanto, el aumento del gasto en posibilidades. Esos efectos van a empezar a impulsar al alza. Por el lado de la inversión, que había sido uno de los factores que también había ayudado a explicar, esto, según las proyecciones oficiales, al menos se mantendría relativamente estable en estos niveles históricamente bajos, como decía recién. Y también el otro factor que va a arrancar a pesar es el ciclo electoral, que es algo que históricamente sucede en Uruguay, que cuando se acerca a la fecha de las elecciones, digamos, tiende a empeorar el déficit por mayor gasto. Esto ha pasado en todos los gobiernos, de todos los colores. Bueno, no sabemos si va a pasar en ese, pero si nos atendimos... Se abren algunas canillas, ¿no? ¿Cómo? Se abren algunas canillas que hasta ahora permanecen cerradas. Sí, siempre hay como más incentivos a ser más laxos, digamos, desde el punto de vista fiscal, cuando bien se acerca a la selección. Y alguna señal de eso, arrancamos a ver con estos tipos de anuncios de reducción de impuestos en este año, que si bien todavía no tenemos cuantificado, porque no se ha dicho exactamente en qué va a consistir, pero sí empieza a ser una señal por ese lado de mayor la actitud fiscal a medida que se acerca al ciclo electoral. Claro, la pregunta ahí, Juliano, es si es conveniente, si se entiende prudente, rebajar ingresos al Estado, como por ejemplo el IRPF y el IAS, cuando se persiste una presión sobre las cuentas públicas que dé el entorno del 3%. Si bien se ha mejorado, todavía estamos en tres puntos por encima, o sea, gastamos más de lo que ingresa, ¿no? Sí, ahí hay dos temas que yo capaz que es muy técnico esto, pero está lo que conocemos como el déficit primario y después el déficit global. El déficit primario es exactamente todo lo que ingresa, los ingresos del gobierno, menos todo lo que gasta, salvo el pago de intereses de deuda. Eso, que es el déficit primario, como te decía recién, eso ahora está a niveles prácticamente cero, incluso dependiendo del mes, algún mes ha estado verdaderamente positivo. Ya cuando le sumamos el pago de intereses de deuda, ahí es que se aumenta y se vuelve negativo en el entorno del casi 3%. En general, el que se mira más para la estabilidad macroeconómica a largo plazo y la flexibilidad de la deuda es más el déficit primario que ahora están valores relativamente de equilibrio, digamos. Así que, esto no quiere decir que el ajuste fiscal, digamos, ya esté resuelto y que no hay que hacer más nada, siempre hay que seguir cuidando las cuentas públicas, pero no estaría siendo un problema de corrección inminente como espera hace un par de años, digamos. Lo otro es, si es conveniente tomar esta medida, digamos, la explicación que ha dado el gobierno es, bueno, como se supera o se va a superar porque todavía no tenemos el número cerrado, pero prácticamente está garantizado que se va a crecer más de lo que el gobierno había previsto originalmente, entonces hay espacio para reducir los impuestos. Y esta justificación, digamos, no es del todo adecuada porque el crecimiento que hubo en 2022 fue algo extraordinario, de un año, digamos, y de hecho para 2023, como te comentaba, que esperamos que el contexto tal no sea más adverso, el crecimiento se va a reducir bastante, desde arriba del 5 que vamos a ver el crecimiento en 2022 vamos a crecer en torno al 2,5, o sea, una reducción del crecimiento bastante importante. Claro. Entonces comprometer esta reducción de impuestos por el crecimiento puntual de un año no parece ser como la sugerencia, digamos, que podría hacerse desde afuera. Bien, ¿y las calificadoras de riesgo han reflejado en sus análisis esa baja en el déficit fiscal? Sí, por ejemplo, el año 2022 hubo varias calificadoras que señalaron, bueno, como positiva, esta reducción del déficit fiscal y que de hecho incluso mejoraron la calificación de la deuda uruguaya. Para todas las calificadoras estamos en lo que se llama grado inversor, que es el grado que se percibe menos riesgoso, digamos, y dentro de lo que es el grado inversor hay distintas categorías y varias de las calificadoras nos han aumentado la nota dentro de lo que es el grado inversor. Quería cambiar de tema, Juliano, ya acercándonos al final del reportaje con respecto al tema del mercado de empleo de lo que fue este año 2022 y 2023. Un mercado que tuvo sus vaivenes porque al comienzo del año todavía había mucha gente que estaba pasando por COVID y estaba con certificaciones laborales incluso. Después hubo un repunte y después nuevamente acompañando también el proceso de la economía tal vez hubo un llamémosle estancamiento o moderación a lo que fue hacia el final del año. ¿Cómo evaluás todo 2022 en materia de creación de empleo? Bueno, en 2022 creo que es un buen balance. En realidad si comparamos el final del año que en realidad todavía no tenemos el dato se va a publicar en un par de semanas pero tenemos datos hasta noviembre y más o menos podemos probar lo que hasta pasado en diciembre si comparamos el final del 2022 contra el principio prácticamente no hubo creación de empleo de hecho hubo una leve caída. Y eso viene de la mano con este enfriamiento de la actividad económica que comentábamos más temprano. Básicamente el crecimiento genuino digamos no ha sido lo suficiente para poder generar empleo de forma sostenida y eso se ha producido en este si bien se mantiene en niveles relativamente altos se ha estancado durante todo este año y en la medida de que no esperamos una recuperación muy firme de la actividad económica las perspectivas de este tanto no son muy positivas más bien son de que este estancamiento en el mercado laboral continúe en los próximos años. Ajá, ajá. Bien y la perspectiva es esa quería profundizar sobre el mercado laboral en el punto que marcabas en tu respuesta Juliano con respecto a cómo fue el año el principio y el final una cosa es la creación de empleo y otra cosa es la tasa de desempleo que surge a partir de esas consideraciones ¿no? Sí a veces en general capaz que se lleva más titulares o es más espacio en la venta la tasa de desempleo que en realidad es un indicador bastante pobre o parcial de la realidad porque la tasa de desempleo es la interacción entre la oferta y demanda ¿no? Es como el recibo todos los que buscan trabajo que no lo consiguen y con la tasa de desempleo a veces pasan cosas raras que no raras pero que contraintuitivas por lo menos que por ejemplo en el momento de auge económico aumenta la tasa de desempleo porque hay más gente que se vuelca a buscar trabajo en la medida que demora un poco en conseguir este empleo entonces cuando se registran las estadísticas se recoge un aumento en la tasa de desempleo básicamente porque hay más gente buscando trabajo no necesariamente porque haya más gente despedida y a veces ocurre lo contrario en momentos de crisis que hay gente como de hecho pasó en el 2020 que hay gente que sabe que está muy complicado para conseguir un trabajo entonces directamente sale del mercado laboral y no busca un empleo activamente que es lo que es necesario para ser considerado desempleado según la estadística oficial entonces pasa directamente por ejemplo en el 2020 que muchas veces la gente que podía hacer empleo pasaba del empleo a la inactividad o sea se dedicaba a hacer otra cosa no al mercado laboral entonces no se registraba como desempleado entonces la tasa de desempleo no recogía ese efecto digamos por eso a veces no está tan bueno mirar o sea te muestra una parte muy parcial de la película mirar solamente la tasa de desempleo es mejor mirar la tasa de empleo mirarla en conjunto con los otros indicadores la tasa de empleo la tasa de actividad o la creación mensual de empleos de ese otro tipo de indicadores son más dificultivos una última pregunta para cerrar la entrevista el crecimiento económico cuál es la perspectiva faltan algunos datos todavía por supuesto de este año 22 que acaba de terminar que están por encima incluso de lo que había planteado la propia ministra de economía aun cuando la última conferencia de prensa ajustó esas perspectivas cuál estimás que va a ser el crecimiento para 2022 y sobre todo 2023 con qué nos vamos a encontrar en materia de crecimiento económico bien para 2022 como dice ahora vos tenemos datos hasta septiembre y los datos del último trimestre los vamos a conocer recién en marzo de todos modos ya podemos decir con bastante seguridad que la economía va a ser arriba del 5% y nuestra proyección puntual es de 5,5% para 2022 que como bien señalabas esto es superior a lo que había previsto en lo que se había previsto en la rendición de cuentas que era un poco menos de 5% si no recuerdo mal sí y para este 2013 por todo lo que habíamos estado hablando anteriormente este empeoramiento del contexto internacional sobre todo también por otro factor que contribuyó mucho a la alza en los últimos años que fue la construcción de UPM y toda la infraestructura conecta el territorio central y demás todo eso que impulsó mucho a la alza en los últimos años termina en 2023 entonces ahí tenés un efecto a la baja pero por otro lado tenés un efecto a la alza porque entra en operaciones la planta arranca a producir y eso te pone tenés un efecto a la baja porque termina la construcción y tenés un efecto a la alza porque arranca la producción de la planta estos dos efectos prácticamente se compensan entonces el efecto UPM en 2023 sería relativamente neutro y con todas estas consideraciones el crecimiento que lo hemos proyectado para 2023 es levemente superior al 2% 2,3% es la proyección puntual que es un crecimiento cercano al crecimiento histórico que promedio histórico que ha tenido Uruguay que es ahí entre 2 y 3% claro lejos del valor del 2022 digamos pero acondicionado al crecimiento habitual que tiene nuestra economía que no tiene tasa china digamos sí, sí, claro o sea sería un crecimiento bastante más lento al que hubo en estos dos últimos años pero tampoco ese digamos no es un año de crisis ni mucho menos pero sí arrancan a aparecer más desafíos sobre todo con esto vinculado al empleo por ejemplo que con esta tasa de crecimiento o sea en este sentido la tasa de crecimiento un poco más fíjate que con una tasa de crecimiento del 5 y medio el empleo estuvo estancado con una tasa del 2% recuperar los niveles de empleo va a ser todavía más complicado claro porque además como tú decías recién nos enfrentamos a un año en el que las actividades de UPM van a comenzar como núcleo industrial digamos pero ya su construcción va a demandar obviamente menos empleo lo igual que el ferrocarril central ¿no? y si una economía creciendo en el entorno del 5 o 5 y medio por ciento tuvo el desempeño de empleo que tuvo con el 2 y medio por ciento 2,3% podemos prever otro incluso más modesto ¿no? Sí igual este número de 5 y medio está un poco inflado si se quiere porque se está comparando con el 2021 que fue un año todavía muy golpeado por la pandemia que entonces gran parte del crecimiento de este 5 y medio es más bien rebote del 2021 o sea al comparar un año con movilidad plena y sin restricciones sanitarias como fue el 2022 con un año todavía con muchas restricciones y con movilidad de niveles bajos como fue el 2021 eso te da un al compararlo te da un efecto rebote bastante importante que te explica este número de arriba del 5% si limpiamos un poco ese efecto ahí ya te da un crecimiento un crecimiento genuino si querés entre comillas más cercano a este 2% que estamos viviendo para el 2023 dentro de los datos habituales de la economía uruguaya entonces ¿cómo? ¿perdón? dentro de los márgenes habituales de la economía uruguaya claro y eso básicamente con ese crecimiento más genuino digamos el 2% fue que los están como por ejemplo y por eso un crecimiento similar esperado para 2023 de 2 y pico por ciento tampoco esperábamos que el empleo recupere Giuliano Cantizzani economista consultor senior del servicio de análisis y pronósticos económicos de CPA Ferrer gracias por haber estado otra mañana con nosotros bueno muchas gracias a ustedes a ustedes